Y ahora aquí tenemos a Ernesto Naranjo, uno de nuestros diseñadores con mayor potencial y que ayer presentó su colección, maravillosa, en un ambiente extraordinario, yo creo que es un poco lo que buscamos en Madrid, es moda, poder acercarnos a la gente y que realmente la moda se baje de ese stand y conectar directamente con quien la consume. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Lo primero de todo. Bueno, contigo queríamos hablar de algo que creo que puede ayudar mucho que es diseñar hombre cuando vienes de diseñar mujer, porque Ernesto Naranjo es una marca que ha estado diseñando mujer y que ahora da el salto hacia adelante, hacia el hombre. ¿Cómo se hace esto? Se hace, vamos a dejarlo así, se hace. Es cierto que yo me formé en Women's Wear, en ropa de mujer, y claro, yo no tenía formación ninguna de cómo hacer hombre. Creo que yo le he tenido siempre mucho respeto, sobre todo a perfiles como García Madrid, que se han educado en la sastrería y que tienen un conocimiento en torno a ello, entonces yo siempre he tenido mucho miedo a hacerlo mal o a faltarle el respeto un poco a lo que es esa sastrería, la alta costura, no un poco del hombre, que a mí siempre me ponía como muy nerviosa. La mujer la controlaba mucho, pero el chico no, entonces siempre le he tenido mucho respeto. Pero meterme en el mundo del hombre ha sido gracias a mis clientes, básicamente. Yo he hecho mujer todo el tiempo, pero yo he tenido mitad clientes chicos, mitad clientes chicas. Entonces al final ha sido una obligación básicamente de meterme al hombre porque ya mi cliente me estaba comprando las prendas de mujer y llevándolos a su armario. Entonces al final ha sido, lo he hecho de una manera muy orgánica y muy natural, que yo no la tenía pensada, pero que de una manera no forzada, porque me apetecía y creo que me ha divertido mucho, pero sí, un poco forzada en el sentido de, vale, tengo cliente chico, cliente chica, de muchos tipos de edades, muchos tipos de cuerpos y al final pues creo que era una necesidad dentro de la marca. Una marca muy pequeñita que acabo de empezar, como quien dice. Yo lo veía como muy pronto, pero bueno, hemos hecho un par, tres looks de hombres que creo que es necesario, sobre todo para darle representación al hombre dentro de mi marca, porque ya el cliente estaba, ahora había que darle visibilidad. ¿Y qué te llevas? Es decir, porque hemos visto, hablábamos antes de las nuevas masculinidades, hemos visto especialmente los Goya, ¿no? Las nuevas masculinidades, somos unos, somos un país que tiene marcas, ¿no? Que habla de las nuevas masculinidades, es marcas internacionales y tú comentas que ya tenías clientes, hombre, ¿no? Es decir, ¿qué te llevas de tu marca a la marca, a la parte masculina, digamos, no? ¿Cómo se traslada ese universo tuyo de marca de la mujer al hombre? Me lo he llevado todo, o sea, literalmente todo. O sea, el primer fitting que hice con el chico, con un modelo en el taller, cogí las colecciones antiguas de mujer, todo, es decir, le coloqué hasta el tacón. O sea, se lo puse exactamente los mismos looks, se lo puse el chico. Y el mismo chico y su movimiento me iba dando las respuestas. Entonces fue un poco, no sé, no me puse límites ninguno, porque no los tengo en mi cabeza, ni creo que mi marca los deba tener. Entonces al final fue, como te digo, de una manera muy orgánica y el único trabajo que hice fue traer a un chico dentro del taller, que nunca lo había traído, y colocarle todas las siluetas que yo tenía femeninas, entre comillas, porque siempre las había colocado en un cuerpo femenino. Es cierto que mi marca tiene la ventaja de que las prendas son bastante holgadas, que son muy adaptables todas las prendas a cualquier tipo de cuerpo, entonces, porque es uno de los, de parte del ADN mío, entonces ha sido como más fácil que a lo mejor alguien que haga, no sé, vestidos mini de lentejuelas, o no sé, que sea un poco más, o una Maya Hansen, por ejemplo, haciendo corsetería, ¿no? Que es como que el cuerpo lo ciñe más. Pero en mi caso ha sido como muy natural, muy fácil y me he divertido muchísimo. O sea, al principio cuando empecé a probarle a Pablo, que era nuestro chico de fitting, es que solamente quería hacer hombre, porque era algo nuevo y digo, claro, yo estaba deseando, yo nunca me he podido poner mi ropa, me la he puesto de vez en cuando, pero claro, ahora me estoy haciendo un armario, estupendo. Entonces, claro, eso lo estaba echando de menos, yo veía a mis amigas que eran diseñadoras y tal, y se ponían su ropa y digo, joder, yo quiero eso. O sea, y me he puesto cosas, me he puesto incluso vestidos, y yo, mi ropa de chica, yo siempre me la probaba previamente, vestidos incluso, es decir, yo me lo he probado todo, siempre, porque quería saber un poco, hasta el tacón me lo colocaba y andaba con él. Digo, si a la niña le duele el zapato, me tiene que doler a mí antes. Entonces, eso siempre lo he hecho y creo que es muy necesario que nosotros como diseñadores tengamos nuestra fantasía maravillosa, pero a la vez que seamos conscientes de, bueno, de dónde está el quí de la cuestión, básicamente. Bueno, yo creo que esto es una cosa que ha comentado todo el mundo, ¿no? Y es, por la lista, el diseño, yo creo que es algo importante que aprendamos todos, ¿no? Es dónde está ese equilibrio y, sobre todo, cómo has vivido tú de tu propia experiencia, ¿no? De cómo hombre, cómo quieres vestirte, porque también entiendo que los patronajes, bueno, tú ya lo estabas contando, ¿no? En tu caso ya es un tipo de prenda distinta, pero el patronaje es muy importante. Sí, es muy importante, es algo, bueno, lo principal, obviamente, pero como te digo, mis prendas al final son prendas que, sobre todo, parten de una figura geométrica y que caen sobre el cuerpo. Entonces, realmente, yo no tiro de un patrón femenino a un patrón masculino. Es cierto que cuando vienen clientes que no tienen talla modelo o no son, que tienen otro tipo de estructuras, pues, obviamente, ya ahí sí me tengo que adaptar un poco más en algunos momentos, cuando son cosas a medida. Pero, en la mayoría de los casos, casi todas mis prendas funcionan en diferentes tipos de cuerpos, tanto masculinos como femeninos. Mi padre se ha puesto camisas mías, es decir, que realmente, que mi padre es un tío de pueblo de toda la vida, que no tiene por qué vestir lo que hago yo, pero le apetecía y se lo puso y digo, joder, pues mira, ¿por qué no? Se siente orgulloso. Claro, exactamente, se siente muy orgulloso y parte de lo que ves a ver en la colección nueva, que hicimos ayer una mini presentación, pero las fotos y el vídeo digital salen el sábado. Vais a ver una pareja de una señora y un señor maduros, con personalidad, que es que yo siempre cuando los veo en la foto digo, yo quiero ser como vosotros cuando tengan vuestra edad. O sea, es que era súper apetecible. Y él, yo lo veía cómodo con la ropa, que eso era muy importante para mí. O sea, un señor, porque al final los chicos jóvenes como que nos gusta arriesgarnos, jugar con la moda y tal, pero a un señor es más complicado. O sea, es más complicado. Yo tenía mucho miedo de decir, a ver, a quién cojo, que se sienta cómodo, que se quiera poner esto. Y fue muy fácil. Al final, yo creo que el problema me lo hacía yo solo en la cabeza. O sea, ya cuando mi padre se puso la camisa, digo, no hay problema. Porque mi padre es el señor de pueblo, que es que no cerrado, pero vamos, eso, con otro tipo de cultura y otro tipo de visión. Entonces, cuando se la colocó, digo, joder, es que no hay problema ninguno. Me gusta que has sacado esto, pero sabes que vamos a hablar de los prejuicios, ¿no? Y de cuánto es maravilloso, ¿no? Que tu padre decida ponerse una camisa sin ningún tipo de prejuicio. Y mi pregunta es, ¿y a la hora de diseñar, cómo te han limitado tus propios prejuicios? O tú lo estabas comentando, ¿no? Es decir, que tú te enfrentas a tus propios fantasmas. Sí, es que ese es el problema. Que nosotros mismos pensamos, vamos como por delante, vamos pensando mal antes de, antes de lo que realmente va a pensar la gente. Parece como que leemos las noticias, estamos metidos en el mundo, yo leo las noticias, me gusta, y me gusta ver el telediario, estar como en el mundo. Y claro, parece que solo lo que existe es lo que nos cuentan y lo que, bueno, y lo que nos dicen a través de los medios de comunicación. Y yo lo respeto mucho, pero es cierto que la sociedad es otra cosa, o sea, no es solamente lo que nos cuentan. Entonces, yo creo que a mí esos prejuicios me los ha creado mucho eso, lo que veo por los medios de comunicación muchas veces, los problemas constantes que nos transmiten. Y al final, la persona del día a día, de a pie, no tiene tantos problemas en la cabeza. O sea, no crea esos problemas innecesarios. Y no le vi ningún sentido a crearlos yo después. Pero sí, de primera lo tenías. ¿Crees que has crecido? Es decir, es como escribir, ¿no? Escribir una novela, ¿no? Que te enfrentas a personajes, que te debates con esos personajes. ¿Tú crees que diseñando para hombre te has tenido que enfrentar a cierto... Bueno, ya lo decías, ¿no? Te has enfrentado y enfrentándote has crecido como persona también. Sí, no, totalmente. Creo que el hombre me ha dado una visión muy comercial de mi marca. Creo que me ha forzado todavía más a llevarlo a otro punto, a llevarlo más al día, porque al daywear, que no es nightwear. O sea, no es como para ocasiones especiales. Mi marca, normalmente, las clientas cuando me consumían, venían a comprar prendas, eran para ocasiones especiales, openings de galerías de arte. Yo tengo muchas clientas, normalmente son artistas o galeristas o arquitectas, joyeras. El chico todavía no sabía ni idea a qué se dedicaba. Entonces, claro, sabía que había chicos que me pedían cosas, pero bueno, no me había, no sé, no había investigado un poco en quién era ese hombre. Y poco a poco lo he ido descubriendo. No sé, ha sido, no sé, ha sido muy bonito. Y me he arriesgado en muchas ocasiones, gracias al hombre también. Sí, porque al final, igual que le he puesto la prenda de mujer, diseñada para mujer a hombre, he hecho el trabajo inverso. Creo que al final, la mujer ha cogido, ha abierto de par en par, como se dice en Andalucía, hemos abierto los armarios del hombre, han cogido todo y más y se lo han colocado tal y como estaba. Y con el hombre, o sea, yo siempre me miro Inditex. Yo me acuerdo que yo siempre compraba, cuando iba a lo mejor, cuando era joven y estaba como probando, compraba en la sección de chica todo el rato, porque lo de hombre me parecía feísimo, o sea, me parecía horrible. Y ahora me he dado cuenta de que se han dado cuenta que el hombre le está interesando la moda y que poco a poco, pues me voy Inditex porque es algo como más general que es lo que consume casi todo el mundo. Te vas a la parte chico y dices tú, bueno, pues algunos patrones interesantes. Cuando antes, la chica era lo que tenía, no sé, lo divertido estaba abajo, no arriba. O no estábamos en el sótano, que siempre estamos en el sótano o arriba del todo. Pues, por lo menos, algo hay ahí que ha funcionado y que se han dado cuenta de que el hombre no tenía sus prejuicios en la cabeza, sino que necesitaba verlo. Necesitaba verlo y que estuviese colgado una percha. Y una vez colgado una percha y esa persona se lo coloque, ya va a saber que no hay problema ninguno en ponérselo en la calle. Qué maravilla que veamos que nos atrevemos más, ¿no? En general, que experimentamos más. Qué maravilla ver que uno en su trabajo aprende, no solo del oficio, sino a nivel personal. Creo que esa es una de las mejores cosas que cuando alguien hace lo que le gusta, pues, bueno, va creciendo. Cuéntanos, aparte también, a los retos que te hayas enfrentado desde el punto de vista, no solo personal, sino profesional. Cosas muy concretas, ¿no? Que puedan ayudar. Yo creo que, bueno, has mencionado algunas, ¿no? Pero si explicamos en más detalle, creo que pueden ayudar. Mira, yo vengo, yo, bueno, estoy en Londres, en San Martín, hice muchas prácticas, he hecho prácticas toda mi vida, hablando que había hablado antes de las prácticas. En París son remuneradas. Yo estuve trabajando en Mariela, entonces estuve trabajando año y medio allí, con John, ¿vale? Entonces, yo allí aprendí mucho de lo que se hace y lo que no. Yo siempre digo, el mejor consejo que os puedo dar es que os equivoquéis con el dinero ajeno, con el dinero de otros. Es decir, los fallos, primero con otras personas, y después, si te quieren meter en tu lío, ya te metes. Pero primero, yo me equivoqué con el dinero de Galeano, que me vino genial. Aprendí muchísimo con él, lo sufrí muchísimo, pero, y me enseñó mucho, tanto de creatividad y de crear colecciones, como también de empresa, de cómo estaba una empresa, Mariela, que parece que tiene un nombre enorme, y hay tres trabajando. Es decir, que es una empresa dentro, o sea, lo que es el Headquarters es muy pequeñito. Después, obviamente, tiene sus fábricas en Italia y tal. Pero lo que es el atelier y donde se trabaja, y la gente que lleva la parte de empresa, el CEO y tal, somos 20, para Mariela, que tiene ese nombre tan enorme. Yo eso, al principio, me chocó, como diciendo, yo me pensaba que iba a ir a un sitio donde no iba a ver a Galeano ni en pintura. Y estuve con él todo el rato. Entonces, a mí me dio eso como la tranquilidad de decir, bueno, si monto yo mi marca, como que no tenía, esa cosa de decir, vale, tengo que llegar ahí. Entonces, la monté de una manera muy natural. Me fui de Mariela, se lo dije a John, y le digo, oye, yo tengo que estar en la cabeza y yo lo tengo que hacer. Me lo tengo que quitar de la cabeza porque si no, le voy a estar dando el run run. Yo tenía allí, yo estaba contratado. Es decir, que podría haberme quedado perfectamente. Pero mi idea era hacer mi marca. Y mi marca nació del sueño que tenía yo desde pequeñito de hacer algo mío propio. Que es muy difícil, sí. Que no sé si lo recomendaría. También lo digo. Pero yo soy dueño de mi vida. Y en París no lo era. O sea, en París yo estaba atado a Galeano, básicamente. Porque es que estaba atado a él. O sea, yo estaba desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, sábado y domingo. O sea, que se me caía el pelo, un estrés enorme. Que yo pongo en balanza lo que aprendí y me pesa mucho más lo que aprendí que lo que no. Pero no quería yo esa vida para siempre. Entonces, yo soy de un pueblo de Sevilla. Me vine al pueblo. Empecé a creer como una especie de estudio en una antigua casa de mis abuelos. Llamé a las señoras con las que yo aprendí a hacer patronaje. Y fueron, son mis costureras ahora. Y que son las que me siguen cosiendo. Allí empecé y me vine de París, de estar con Galeano, me vine al pueblo. Básicamente donde no hay referentes de moda ni nada de nada. Pero era como una tranquilidad a la hora de crear maravillosa. Y después de aquí, ya me he venido a Madrid. Ahora estoy, ya estoy viendo Madrid y tengo el estudio aquí. Pero me siguen cosiendo las costureras de toda la vida. O sea, porque al final hemos creado como un equipo muy bueno. Y como que no las quiero dejar de lado. Tienen sus familias, no pueden venirse a Madrid, obviamente. Tienen su vida allí. Y entonces la producción la hago toda allí. Y problemas que me he ido encontrando, millones. O sea, hay problemas en el mundo empresarial, mucho. El primero, que no sé de empresa, básicamente. O sea, que me he tenido que pegar chocazos todo el rato. Hasta que me he dado cuenta de las cosas. De facturación, de... No sé. Muchas cosas que no sé ni cómo nombrarlas. Porque no sé, ¿sabes? No me las sé. O sea, no me las sé. Yo voy como al día. Al día y a una persona, a mi hermana, que es una tía cuadriculada. Que ha estudiado Derecho. Que me dice, Ernesto, por aquí. Ernesto, por allí. Y es una chica que me organiza la vida. Pero, quitando a eso, que me organiza. Y que yo se la desorganizo a ella. Ella viene a los desfiles nuestros. Lo que hice ayer. No vino. Porque lo odia. O sea, lo hice. Yo, todo el día cargada con cosas. Digo, que mi vida es así. A mí eso lo odia. El desorden de la moda lo odia. Y es la que me pone un poquito las cosas sobre las I. Y me lo organiza todo un poco. Pero, eso. Ser empresario, nadie te enseña. A no ser que hayas estudiado. Incluso, habiendo estudiado empresa, tampoco te enseñan. Las prácticas. Que habéis dicho antes. Que García no coge gente de práctica. Yo creo que son muy importantes. O sea, son muy importantes. También, ¿qué tipo de prácticas hacéis? Porque yo, por ejemplo, en los que tengo de prácticas, hacen de todo. O sea, de todo. O sea, son... Porque yo eso es lo que aprendí en Mariela. Porque aprenden. Que yo en Mariela, aunque me pagaban... Es decir, a mí la hora, yo si hago la cuenta de lo que me pagaban a mí la hora, no me salía cero, 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 cero céntimos. Pero aprendías mucho. O sea, aprendía muchísimo, claro. Y yo sabía que eso no era de por vida. Y yo sabía que... Y a mí Galeano nos daba un proyecto personal a cada uno. Y el look 20 de la colección Artisanal que se presentó en Londres y tal, es el mío completo. Esa satisfacción la tienes. Claro. Cuando en muchas empresas se tiene al chico de práctica o a la chica de práctica para hacer recados, para hacer café, fotocopias o lo que sea. Lo que se dice siempre. Yo, sinceramente, en mi experiencia como estudiante de prácticas, tanto en España, que aquí no me pagaban, como fuera, yo súper contento de todo lo que he aprendido, para bien y para mal. Es decir, para cómo se hace... Empecé con Petro Alverde, que fue el que le hizo el vestido a la Infanta Elena, que es sevillano. Es el primero que me acogió aquí en Madrid, antes de irme yo a Londres. Y empecé, yo me acuerdo, dando puntadas a un corsé y así me llevé dos meses. Bueno, aprendiste a dar puntadas. La puntada la daba de punta madre, literalmente, cuando salí. Pero, claro, estaba el tema de Petro, después hice práctica con Juan Oliva, con Fernando, claro. Cuando ya me fui a Londres, yo soy un culo inquieto, entonces estoy todo el rato buscando cosas. Me fui a Londres, hice prácticas en Balmén, en Galeano, la marca. Después me fui a Margiela, que le he hecho muchas cosas. Yo no me he quedado quieto. Y creo que eso es muy importante para vosotros. Para ellos. El mundo es súper competitivo. Y no hay un segundo que perder. O sea, ni un segundo. O sea, yo tengo ahora 31, ¿vale? Y he hecho muchas cosas. He dado muchas vueltas. Me he equivocado muchísimo. Pero yo recomiendo que los veranos, las vacaciones... Que está muy bien que os vayáis dos meses a la playa. Pero también está muy bien que os vayáis dos semanitas, que está estupendo, que todo se relaja. Sin móvil, sin ordenador y sin nada. Y te relajas de verdad. Y el otro mes y medio te vas y haces cosas. Porque es que cuando salgáis de aquí, os van a comer. O sea, es que el mundo de fuera es muy difícil. Es muy difícil. Y hay que competir. Y hay que ser... Eso, tener una formación es muy importante. Yo estoy muy a favor de la formación, tanto física como aquí en escuelas. Es decir, soy muy, muy a favor de eso. Y a mí me ha dado mucho. Yo por experiencia, yo siempre recomiendo eso. Hacer muchas prácticas y trabajar, trabajar, trabajar. Y intentar ser como muy... Yo en Mariela intentaba siempre ser... También porque yo soy así. Pero intentar ser como imprescindible. No, imprescindible no. Sí, imprescindible, ¿no? No, prescindible. Imprescindible. O sea, como que yo me acuerdo en Mariela, yo pasaba de... Mariela tenía como dos pisos. John, su oficina estaba al fondo del todo, en la izquierda. Y había un pasillo larguísimo. Y en ese pasillo había como habitaciones. Pues, por cada habitación, yo escuchaba mi nombre. O sea, me llamaba. Es decir, me llamaba la de comunicación. También porque yo estaba con John, entonces querían información jugosa. Entonces, claro, querían saber por dónde ir. Pero me llamaba la de comunicación, la de eventos, el CEO, la de empresa. Es decir, todos. Para que yo era un tío que a lo mejor no estaba todo el día haciendo diseño, pero era un tío que resolvía. Y que si tenía que buscar algo, lo buscaba. Y que si tenía que irme al archivo, que estaba súper desordenado, y ponerme de rodilla y ensuciarme, me ensuciaba. Es decir, que hacía muchas cosas. O sea, que si le tenía que ir a John Galeano a hacerle el té en su vajilla de plata, también se lo hacía. Y no pasaba nada. Porque yo te quiero hacer una pregunta. Yo creo que se han comentado varias cosas aquí. Es trabajo, trabajo, trabajo. Es lo que estabas haciendo. Aprender, aprender, equivocarse, equivocarse y aprender. Y luego hay otra cosa que me encanta que hayáis comentado todos. Si os habéis fijado, todos han hablado de humanidad. Sí, eso es muy importante. La humanidad, desde el principio, la primera charla que hemos tenido en Roberto Berino, cómo era importante para él que las mujeres no se fueran y la parte de las artesanías. Hemos visto en García Madrid cómo escuchar a tu consumidor y no creerte más importante que ellos. Aquí la idea de tener una vida, que decías trabajar mucho, pero hasta cierto punto. Buscar la calma también y ayudar a esas mujeres y crear un equipo. Yo creo que eso define a la mola de autor española. Esa humanidad. Y ahí es donde detrás de esas prendas hay un valor que no es solo el tangible, sino también el intangible. Y yo me quedaría con eso, como concepto general en todo. Y también me gustaría que nos contases yo, para finalizar, de todo esto que has aprendido, qué es la cosa, volviendo a la parte humana, volviendo a lo intangible, con la que te quedas. Yo siempre lo tengo, y además lo tengo escrito en mi estudio, al lado de su bata, porque es que John me marcó muchísimo y él, después de todo lo que pasó, que lo echaron de Dior y demás, él me dijo siempre una frase que era step by step, es decir, paso a paso y lento. Y no subir como la espuma, porque la caída ha estado ya peor. Yo he sido muy, al principio, ahora menos, he sido muy selectivo con las cosas que hacía, donde salía en prensa. No por creerme nada, sino porque no quería subir rápido, no quería ser famoso en dos días. Porque en España están deseando todos que la cara nuestra salga, más que el producto. Y yo soy totalmente contrario a eso. Me gusta mucho más que salga mi producto, creo que es más importante. Incluso cuando salgo al desfile, me pongo atacado, porque no me gusta. O sea, salgo, nada, un segundo. O sea, un segundo, no me recreo, porque me ponen... no creo que yo sea importante. Entonces, eso era una cosa que yo del principio aprendí de él, porque él siempre me decía... Yo sigo en contacto con él, le sigo mandando mis colecciones, y aprendí de él, y lo tengo escrito. Lo tengo escrito en grande en mi estudio, porque es una cosa que me guía constantemente y que me para muchas veces. Porque yo soy un torbellino, pero algunas veces necesito como parar, irme al pueblo, respirar, estar con mis costureras, tomarnos un café, estar tranquilo. Y eso me hace muchísimo. Bueno, pues qué maravilloso final para hablar del slow fashion, ¿no? Step by step. Creo que lo has resumido maravilloso, y eso es con lo que te llevas, y eso es un reflejo claro de cuál es nuestra moda de autor, y de qué es Madrid es moda. Así que muchísimas gracias, Ernesto. No sé si tenéis alguna pregunta. Tenemos muy poquito tiempo, si no me equivoco, pero ¿alguna pregunta podremos hacer? Sí, ¿alguna pregunta queréis hacer en la sala? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Quería preguntar que si tú viendo como la primera colección que hiciste, ves cómo eran tus prejuicios en la primera y cómo han cambiado ahora. porque yo veo, por ejemplo, ahora que vengo de un pueblo súper pequeño que tengo muchísimos prejuicios, entre comillas, sobre la moda y todo eso, y quiero saber si, o sea, como los vas dejando atrás. Sí, a ver, yo es cierto que yo me he creado una familia que de prejuicios no tenía ninguno en el pueblo. Es cierto que el pueblo sí los tiene, obviamente, no es si los tiene. Entonces, a mí los prejuicios se me quitaron cuando me fui a Londres directamente, o sea, de un plomazo, rápidamente. O sea, al final, Londres es una ciudad que acepta a todo el mundo y que yo he estado en un ambiente en San Martín multicultural, con millones de formas de pensar y de hacer. Entonces, ahí se me fue todo. Y ahí empecé a conocer lo que había fuera de España, porque yo, al final, yo no tenía referencia ninguna en mi pueblo. Me acuerdo que la primera vez que yo dije, me acuerdo que me senté con mi madre en la cama de matrimonio de mis padres, me senté, oye, mamá, yo no quiero hacer arquitectura, quiero hacer moda. Y lo primero que me dijo ella fue, bueno, vale, ¿y eso dónde se estudia? Es decir, yo quiero que estudies, lo que sea, me da igual. Y mi padre lo vio por la parte empresarial, entonces no me pusieron mayor problema. Eso fue ya el 90%, que mis padres me apoyasen, viniendo de un pueblo y tal. Eso fue el 90%. Y lo demás lo fui yo viendo con el paso del tiempo. Como te digo, la primera sentada que tuve con mi madre, con un amigo suyo que tenía una hija que había estudiado fuera, algo de diseño, nada de moda, fue, ¿tienes algún contacto en el arte o en el diseño que te puede echar una mano? Nadie. O sea, yo lo que me he ido encontrando ha sido muchas trabas. También tengo una madre que me ayuda muchísimo porque ella es un torbellino y me ha ayudado muchísimo a lanzarme, a ser menos tímido, llorar no, 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 no todo el rato. Y poco a poco te das cuenta de que o corres o te pisan, básicamente. Entonces ha sido un despertar. Londres fue un despertar, literal. Yo creo que has dicho algo maravilloso y una es el exponerte. ¿De acuerdo? Todos los que hemos vivido en Inglaterra sabemos eso. Yo vengo de Barcelona, que no se puede considerar una ciudad pequeña, y me fui a vivir a Inglaterra y dije, perdón, ¿qué es esto? Entonces yo creo que exponerte es maravilloso y sobre todo referentes. Creo que hay algo que es muy importante y es que acumuléis referentes y leáis y exploréis y conozcáis porque solo el referente es el que te ayuda a entender qué hay y qué puedes hacer tú distinto. Sí, al final vosotros estáis aquí por vocación, la mayoría de los casos. A mí no me pesa ir a trabajar, ni me pesa verme la Fashion Week de París de ahora. Yo quiero estar en el mundo, quiero saber lo que se está haciendo, quiero ver el último desfilo de Loeve, no abusarlo, porque al final como que te contaminas, pero hay que estar y conocer. Igual que el médico que tiene que saber el último avance en tecnología médica de no sé qué, pues igual nosotros. Creo que es muy importante estar ahí. Está bien también salir con los amigos, pero creo que al ser vocacional, a mí personalmente no me pesa estar constantemente leyendo noticias de moda o metiéndome en Business of Fashion, es decir, estar ahí. Creo que es muy importante para saber un poco reaccionar, porque si estás metido en tu estudio y ahí escondido y que no pasa nada, pues no te enteras de un poco de la situación. Y creo que para reaccionar y saber un poco cuáles son tus estrategias, tienes que saber lo que pasa en el mundo y quiénes son tus competidores, cuál es tu competencia, cuánto cuesta el abrigo de tu competencia para yo tener un euro menos que sea abrigo. O sea, el mío va a costar un euro menos. Se nota que has estudiado en la San Martín. Se nota, ¿verdad? Es que allí los cuchillos volaban, pero vamos, éramos todos muy amigos, pero... Es que es una de las universidades que más pone énfasis en la parte del negocio. Sí. Entonces yo creo que está muy bien también, ¿no? Esa parte... Ayer hablamos de vender, ¿no? Que decía Oteiza, es muy bonito, pero hay que vender. Y hoy hemos hablado de estar de acuerdo con el cliente y animarle. Yo creo que es importante sentir que tenemos esa parte de artista, esa alma de artista, pero que tenemos que tener esa parte de empresario. Muchas veces también te digo que nosotros mismos nos vamos en contra de nuestro en el sentido de, vale, tengo que hacer cosas comerciales, y llega el comprador de turno y te dice que quiere lo más extraño que tiene en el maniquí, eso es lo que quiere. O sea, que al final muchas veces nosotros mismos tenemos esos prejuicios en la cabeza, que parece que algo comercial para nosotros no es lo que puede ser para el comprador. Es que es complicado, o sea, es muy difícil. Voy a aprovechar ahora que dices esto de una experiencia, todos conocéis la marca Comte de Garzón, yo estuve con ellos siete años y aprendí una cosa maravillosa de ellos, ¿no? Del presidente Adrián Joff, que presentamos un proyecto y dijo esto es comercial, nosotros no hacemos comercial. Claro. Hazlo así y no solo dejará de ser comercial, sino que venderá mucho mejor. Claro. Y ahí es donde yo entendí, vale, la diferencia. Es decir, una marca como Comte de Garzón, si es comercial, no va a vender, porque lo que busca la gente de esa marca es lo otro. Claro. Uno tiene que ser verdadero y auténtico, ¿no? Y que lo comercial es comercial según el contexto donde lo coloques. Exacto, exacto. Porque a lo mejor yo soy artista y hago prendas artísticas, mi contexto no es la calle, es un museo. Claro. Es una galería de arte para coleccionistas. Si mi comercial es una camiseta, seguramente lo veré en la calle. Es decir, dependiendo de lo comercial, el contexto que tenga, va a ser comercial o no. Es así de claro, Comte de Garzón, en la calle vas a ver a tres señoras, sobre todo en Paris Fashion Week, ¿vale? Vestiendo Comte de Garzón, pero ya está. Después hay las Converse con el corazoncito, que lo lleváis todos, que es también Comte de Garzón y que le das un buen chute de dinero a la marca. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Según el contexto, es comercial o no. Yo siempre lo tengo claro así. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿qué tal? Me interesa saber un poco, conocer tu proceso creativo, sobre todo cuando empezaste ahora a crear para hombres, si cambió y demás. Y también mencionaste algo que me llamó la atención, que fue el tema de ensuciarte un poco. No dijiste ensuciarte, pero la palabra como de contaminarte con la cantidad de información. ¿Cómo haces para... O sea, hay que intentar como evadirse un poquito eso. Yo es cierto, soy muy... Creo que hay, como he dicho, hay que estar en el mundo, pero también saber un poco cómo reaccionar. O sea, obviamente, yo doy clases en escuelas de diseño. Bueno, Pinterest es lo peor del mundo que ha inventado. O sea, es muy bueno, pero ¿qué daño está haciendo? O sea, ¿qué daño? O sea, yo cuando encuentro un archivador o un research de alguien con la última influencia de turno y me están copiando a ese vestido, entiendo que esa persona no quiere hacer diseño, quiere hacer comunicación o quiere hacer otro tipo de cosas. Creo que eso, el key de la cuestión es como saber, tener referencias, como ha dicho Daniel, y ver un poco cuáles son esas referencias. Tienes que tener como una estrategia, básicamente. Yo sé que mis referentes son siempre mujeres artistas del siglo XX, porque han estado siempre como muy escondidas y son siempre las que normalmente me dan como esa parte de investigación pura y dura que a mí me gusta. Yo en San Martín se nos han enseñado a hacer research. Es que creo que el 80% es research y el making es como el 20. O sea, les da un poco igual. Entonces, porque creen que el research es lo que te va a hacer único y te va a hacer diferente a la masa. Al final, creo que es muy importante tener un ADN propio y ese ADN te lo da las referencias. Pero referencias tuyas propias, pero tienes que saber eso, qué está haciendo la competencia. Porque si estamos... Esta es una línea muy finita. Mira, Blumarine está haciendo ahora los 2.000. Cuando pase la tendencia de los 2.000, a ver qué hace Blumarine. Cambian de director creativo, como han hecho con Bottega. Este ya no nos sirve. Ya estamos aquí. Ya la gente se ha quemado la marca. Vamos a meter a otro. Es que la industria es así. Es muy sacrificada y es muy injusta. Pero han metido a Blumarine, que estará vendiendo lo más grande, porque es lo que se lleva ahora, pero es que dentro de dos años los 2.000 se habrán ido otra vez. Y volverá otro. Entonces, Blumarine funciona ahora, pero a lo mejor dentro de dos años no funciona. ¿Qué hacemos? Quitamos al director creativo, lo cortamos y metemos a otro. Entonces, eso. Hay que conocer y saber dónde estás, tu competencia, qué está haciendo tu competencia. Yo, por ejemplo, los 2.000. No tiene nada que ver con mi marca. No lo voy a hacer. Pero puedes hacer ciertas cositas. Guiños. Guiños. Que quizás se puedan adaptar a eso. ¿Vale? Hablaríamos realmente de tener tu propio... O sea, de aprender a editar, ¿no? A tener tu propia visión editorial. Editar. Es muy importante. Es decir, nadie puede copiarte. Exacto. Pero para que nadie te copie, tienes que saber quién eres. Y todo está inventado, también os digo. Todo está inventado, que yo cada vez que digo, qué ideaza tengo. Voy y voy y miro Valenciaga de los años 60. Y este hombre, digo, siempre iba por delante. Y todavía. A veces no hace falta ser tan... O sea, la diferencia está en cómo tú lo miras. Y cómo lo cuentas. En cómo tú lo cuentas. Como tú lo miras. Como tú lo construyes. Eso hace que seas distinto, único. Y que nadie te pueda copiar en esa línea. Yo me quedaría con eso. Perfecto. De verdad, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por estar aquí, Ernesto. Millones de gracias por esta conversación maravillosa. Que hemos tenido de todo. Experiencia, un poco de marujeo sobre Galeano, que nos ha encantado. Así que muchas gracias por estar aquí. Un aplauso. Gracias.